como mi gente le vamos a enseñar como quitar los motivadores de aire ok venimos aquí desconectamos el clip movemos los clips los sacamos y luego desconectamos aquí y desconectamos arriba ok luego vamos a necesitar de 7 centímetros para quitar todos estos tornillos los tornillos aquí uno aquí otro aquí y otro acá ok luego vamos a necesitar esto para quitar los clips así lo quitamos este aquí este aquí y este que va aquí este es el viejo luego de conectamos aquí quitamos los tornillos para quitar este tornillo de aquí que se encuentra aquí este es el motivador nuevo vamos a poner aquí se conecta el aire y aquí el eléctrico ok ya yo quité el copio aquí en este lado como lo ven está montado es el conector eléctrico que va arriba usted levanta ese clip y lo saca y este recuerden que esto le quita el clip y lo saca así moviéndolo así y lo saca y luego venimos y quitamos este tornillo ok y quitamos este tornillo de abajo y ponemos un gato hidráulico abajo para levantarlo para que esto no baje mucho y se mantenga levantado y colocamos el nuevo lo ven ha sido el nuevo ok colocamos los dos de cada lado luego hacemos las conexiones de nuevo ponemos esto bien le ponemos un poquito de aceite aquí para que entre bien para que no se vaya a sentir ningún daño adentro y luego ponemos los cobras y luego ponemos los neumáticos así mi gente espero que le ayude mucho y que nos sigan ayudando en la página y que se suscriban